La alerta continúa en el lago de Amatitrán, esto luego de reportarse la alerta por una cantidad de peces muertos. Una solución a cortísimo plazo y de manera inmediata no existe. Este es un tema donde tenemos que trabajar como Estado en principio, pero también como país. Y ya lo dije, la manera más viable de recuperar el lago de Amatitrán es cuidando la cuenca, teniendo plantas de tratamiento. Porque por más que hagamos trabajo, usted hablaba de la empresa puertorriqueña, que lo que hablaba era de unos agregadores. Ya le hablé que el lago de Amatitrán lo que tiene es poco oxígeno y pues darle oxígeno al lago para que se empezara a recuperar. Eso no es la solución, eso es poner un parche. Donde tenemos que trabajar es en las descargas. Y cuando existen esos cambios de temperatura abruptos, ustedes saben que en esta semana hemos sufrido un temporal, hubo un cambio de temperatura también y eso lo que hizo fue que el agua, que fue un volteo prácticamente de agua, por decirlo en buen chapín, que el agua que estaba en el fondo subiera a la superficie y levantara, digamos, toda la porquería que está abajo del lago de Amatitrán. Amatitrán Amatitrán